Muy bien, estamos en una edición más de Soapar Fondestroyer, me quedé en el episodio 7, en el capítulo 35, así que vamos a continuar. Acabo de desbloquear unas cartas que se me hacen bastante buenas, una se llama Sharon y la otra no recuerdo muy bien, pero ahorita las vamos a poner en práctica a ver qué tal están. Bien, vamos a chingarnos ese toque que sí es bastante castroso en esa versión. Roba los puntos de vida de las cartas rivales. ¿Ven? Es bastante castroso eso, porque mientras más cartas alrededor, solo espero que no se... ¡Ah, la madre! Ok, nos deshicimos de ese toque. Esta es una de las nuevas cartas que les dije que acabo de desbloquear, Wendy y Sharon. Vamos a deshacernos de ese Cartman. ¡Ay, no, no mames! Ahora vamos a darle con todo. Ok, todavía podemos darle más daño. Eso es todo. Es bastante buena esa carta, la carta de Sharon. ¡Ay, no mames! ¡Ah, ya! Ya no lo chingamos. Ese rayo que acaba... Puso al final, destruye varias cartas y... Sí, es bien castrosa. Vamos a ver qué nos dieron. Ok, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a ver qué nos toca. Bien, vamos a continuar con el siguiente episodio. Ya estamos en el episodio 8. Esta sería la fase 36. Ahorita las fases se han estado complicando bastante. Ya las cartas que me salen son bien castrosas. En especial la de Token africano. Que te roba puntos de vida de tus cartas. Y eso es bien castroso. Bueno, vamos a ver. Voy a poner a Sharon. Y a Token. Y a Sally. O es Wendy, Wendy, Sharon. Caray, caray. Vamos a recargarles la vida. No mames. Estoy haciendo cuenta de perder la primer barrita. Ah, la mierda. Ay, güey, esas flechas. Vamos a ver primero qué es. Vamos a ver lluvia de flechas. Lanza lluvia de flechas cada 20 segundos. ¡Ah, la mierda! Vamos a recargarnos la vida. Está a punto. No, todavía le falta bastante. Esos monaguillos, qué pedo. Ay, güey. Ay, no mames. Le va a bajar la vida a todos mis... Ay, mierda. Bueno, no pudo contraer a todos los gizmos. Vamos a ver si nos hacen el paro los cabrones. Bien, 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 bien. Ay, güey. Ay, no mames. Se están chingando a todos los gizmos. Ay, güey. Ok, eso estuvo bastante bien. Están bastante castrosas. Esas cartas. Uy, oro. Vamos a ver qué mejoramos. Voy a mejorar esta. A Sharon. Hasta ahí, ok. Bien, hasta aquí le voy a dejar al video. Próximamente voy a subir el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, sin más que decirles. Hasta la próxima.